La senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Gálvez Ruiz, afirmó que respetará los resultados en la encuesta para definir al abanderado del Frente Amplio por México. Dijo que respeta a Santiago Krill, con quien acordó que se respaldará a quien resulte mejor posicionado. O sea, no vamos a salir divididos. A Enrique de la Madrid, a Beatriz, que son los dos punteros del lado del PRI, pues también les tengo un enorme respeto. Si logra encabezar el Frente Amplio por México, su trabajo sería ir en busca de otros integrantes del movimiento o trabajar por la Agenda de México. Condenó que los aspirantes de Morena cuenten con un alto número de espectaculares, pues en su caso lleva un proceso austero. ¿Han visto un espectacular mío? ¿Han visto un acarreo mío? No. Todo ha sido... O sea, es ilegal, porque estás usando recursos. ¿Y quién pone ese dinero? Hay dos opciones. O empresarios que quieren negocios o dinero público. Porque yo estoy más bien enfocada a crecer, a caminar, a dar mi mensaje. Afirmó que va creciendo en posicionamiento y recordó que en su momento trabajó en diferentes municipios de Veracruz y el país, por lo que sería la mejor candidata de la oposición rumbo a 2024. Bogarríese la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.